Hola amigas y amigos, quiero hoy mostrarles un modelo de calentadores. Los hice con un crochet número 6 y un hilo rizado número 4. Estos calentadores los pueden hacer con cualquier tipo de hilo, siempre tomando en cuenta la cantidad de puntos para cada hilo o el diferente grosor. También quiero recordarles que si el punto elástico es de puntos pares, los puntos para hacer los calentadores tienen que ser pares. Y si son de 3 en 3, las columnas del punto elástico, los puntos para los calentadores tienen que ser impares. Estén atentos y atentas, para el próximo video les enseñaré cómo hacerlos. Si les gustó este video o estos calentadores, pueden darle like, manita arriba. No olviden de suscribirse a mi canal.